Par en el tráfico Has pensado que has perdido en esta historia Y no sabes bien lo que has perdido tú Y quizás con este tiempo lo he pensado suficiente Puesto que no sé qué es lo que olvidaré Y en tu intento de olvidarme has entendido Que al tratarlo has pensado más en mí Y no dudo que el conjuro olvidarnos es seguro de morir Por olvidarte de veras yo me haría Habitante de este inmenso bello mar Y perderme entre su oleaje Naufragando y convertirme en sal Y no te hablo de venganzas ni perdones Olvidarte es el remedio y mi único perdón Porque fuiste dolor y veneno Convertidos en el cuerpo de mujer Porque fuiste dolor y veneno Convertidos en el cuerpo de mujer Convertidos en el cuerpo de mujer Convertidos en el cuerpo de mujer